Esta es la maniobra que pudo costarles la vida a estos irresponsables motociclistas, quienes aprovechando la ausencia de las autoridades y la oscuridad de la noche, invadieron la avenida Javier Prado, sin importarles que la circulación de estos vehículos menores están prohibidas en esta vía expresa. A esta temeraria acción se suma que los conductores no midieron el peligro, pues las pistas se encontraban mojadas debido a la fuerte llovizna registrada en la capital. Pero esta no es la primera vez que estos motociclistas protagonizan escenas similares. Hace algunos meses un motorizado perdió la mano en la vía expresa Javier Prado tras chocar contra una estructura metálica. De acuerdo a las disposiciones vigentes, los conductores de estas unidades no pueden circular por las vías expresas de Paseo de la República, Javier Prado y la vía Evitamiento. Según señala Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar Perú, podrían recibir una multa de hasta 368 soles. Las infracciones que se tienen que establecer está señalado en el Reglamento Nacional de Tránsito es por no respetar una vía restringida como es la vía expresa exclusivamente señalado para vehículos livianos y mayores. Y además el hecho de que esté manejando en forma temeraria también está establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito como infracciones graves. La multa es el 8% de la unidad impositiva tributaria. Sin embargo, estos conductores hacen caso omiso a la norma debido a la ausencia de la policía en estas vías expresas y la falta de controles de velocidad. Hay que hacer notar la ausencia de controles electrónicos, ausencia de controles de velocidad. Lima no tiene establecido en sus vías controles fijos de velocidad como a la manera del Callao. Entonces, mientras no tengamos controles de velocidad, cámaras en toda la ciudad y en particular en estas avenidas en las que se desarrolla mayor velocidad, lamentablemente la infracción queda impune. ¿Pero de quién depende la implementación de estas cámaras y velocímetros? Pues según indica Quispe Candia, es competencia del Ministerio del Interior y la Municipalidad de Lima. El llamado a adquirir las cámaras y también establecer los controles de velocidad, inclusive los semáforos, podría ser el Ministerio del Interior, perdón, podría ser el Ministerio del Interior, porque competencia de la Policía Nacional asignada a control de tránsito es controlar, regular el tránsito vehicular y peatonal en la zona urbana, igualmente en las carreteras, y es la autoridad competente para garantizar la libre circulación en las vías. Por tanto, es el Ministerio del Interior quien debería comprar, pero ante esa ausencia, pues podría serlo la Municipalidad también. Una problemática pendiente de resolver que parece no ser una prioridad para las autoridades actuales, por lo que quedará en manos de cada conductor respetar las normas y evitar tener en riesgo sus vidas.